En tu boca tienes magia Te adueñas del lugar y todo te acomoda De forma natural, así de fácil me desarmas Doy el alma para verte diario desde la mañana Yo no sé si tú también Te sientes igual que yo por ti Te quiero escuchar así, así Podemos bailar hasta que amanezca Si tú sientes por mí lo que yo por ti Please don't stop, baby don't stop Let us burn with the rhythm Please don't stop, baby don't stop Just burn, 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 burn Please don't stop, baby don't stop Let us burn with the rhythm Please don't stop, baby don't stop Just burn, 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 burn Y nada más, así de fácil me desarmas Doy el alma para verte diario desde la mañana Yo no sé si tú también Te sientes igual que yo por ti Te quiero escuchar así, así Podemos bailar hasta que amanezca Si tú sientes por mí lo que yo por ti Please don't stop, baby don't stop Let us burn with the rhythm Please don't stop, baby don't stop Just burn, 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 burn Please don't stop, baby don't stop Let us burn with the rhythm Please don't stop, baby don't stop Just burn, 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 burn PABY FIN Y ¡Suscríbete al canal!